Con el comandante al mando tendré más tiempo para centrarme en aprender a pilotar la nave. Por lo que he visto, le vendría bien practicar. Comandante, los alienígenas siguen progresando con el proyecto Avatar. Si queremos frenarlos, tenemos que actuar rápido. Construcción de taller iniciada. ¡Suscríbete! 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 Poniendo rumbo al sector 14, Asia Oriental. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡A un robot sanitario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Armo de nuevo los sistemas ofensivos! ¡Vamos! ¡Vuelve al combate! ¡A un robot sanitario! 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 ¡Gracias! 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 Localizó la ruta al objetivo. ¡Ya voy! Vale, tengo uno ¡En marcha! 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 ¡Ah! ¡Ey! Gracias por ver el video. 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 Avenger trazando nuevo rumbo. Gracias por ver el video. Comandante, nuevo objetivo añadido. Comandante, y... 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.